Y el diputado de la Asamblea Nacional, Giver Caro, expresó que siempre permaneció como diputado electo por el pueblo del Estado Miranda, a pesar de haber estado 12 meses en una celda. Duré 12 meses en una celda solo, sin contacto humano. Quiero decirle al pueblo de Venezuela y a todos ustedes que duré un año sin hablar con nadie en una celda de los 17 meses, estuve en aislamiento. Nelson Mandela dijo que no hay nada más deshumanizador que no tener el contacto humano. Y ahí estuve estos 17 meses, ese año en solitario y desconozco muchos acontecimientos políticos, pero sé que hay un proceso internacional del cual estaré hablando a la medida que me recupere por hoy.